Hay mucha gente de clase baja que no se dan cuenta de que son clases bajas del todo. A lo mejor es eso. Y yo tengo una clave. Si tú para sacar una sartén tienes que sacar otra de encima, es que no eres de clase alta. ¿Me entiendes lo que te digo? Vale, vale. O sea, si tú cuando vas a sacar sarténes tienes que sacar varias, coges, quitar una, ponerla y tal, eso es que no eres de... Entonces, si tú para sacar una sartén tienes que sacar otra primero, no boteas a la derecha. Es un poco de resumen. No se puede explicar de una manera más gráfica. Ese es el medidor. Correcto. Ese es... Vale. O sea, tú puedes botar a la derecha si cuando haces la cena de Navidad las sillas que tienes para los 12 son las 12 iguales. Entonces sí puedes botar a la derecha. ¿Esto es nuevo? Sí, sí. ¿Tú no lo has contado nunca? No, no. Pues me lo quedo.